Las mujeres somos mayoría en el planeta Tierra. Las mujeres vivimos en promedio más que los hombres. Y cada vez habemos mujeres adultas, mayores, maduras, jóvenes, cada vez más habemos mujeres solas. Por eso invitamos a la señora Adriana Dávila para platicar precisamente de cómo estamos viviendo en este tiempo las mujeres solas. Y la historia comenzó hace ya varios años. Adriana Dávila, nuestra invitada en esta ocasión, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Adriana, somos más, vivimos más y llegamos a la edad adulta mayor muchas solas, pero la historia para estar fuertes en ese momento empezó muchos años atrás. Sí, claro que sí. Esta historia de estar sola y bien, sola y viva. Cuando digo sola, estoy hablando de que decide divorciarse, de que se fue la pareja, de que enviudó. O sea, hay muchas formas de estar sola. Sola que no es una tragedia. No, no, no. Sola que hay que resignificar. Sí, sola, digámoslo en el sentido de no tener pareja. O no tener hijos. Sí, pero estar sola en el mundo porque hay amigos, hay una red social, o sea, es difícil estar sola en el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero estar sola, viva, con proyectos y con todo, y con energía y con ganas y con entusiasmo y con pasión por la vida, no se gesta el día que te quedas sola. Se gesta desde el momento en que tú decides en la vida que aparte de tener una pareja, de tener hijitos, la familia, el perro y todo eso, o no tenerlos, o no tenerlos. Tú tienes un proyecto personal y que le has apostado y le has metido la energía en toda la vida desde empezar, pues como empezamos todos, ¿no? Empezar de a poquito, así, pero como con un sueño y un proyecto en la vida y vas tras él y sigues tras él. Y bueno, cuando te quedas sola, por la razón que gustes y mandes, pues tú sigues en tu vida y en tu proyecto. No se te acaba la vida. ¿Podemos educar a las hijas, a los hijos, para esa soledad? Yo creo que sí. Yo creo que debemos, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, yo lo intenté hacer. Yo creo que sí. Yo creo que todo mundo es dueño de su vida, hombres y mujeres. Sí. Y que nos tenemos que hacer cargo de ellas, aunque tengamos 100 años, pues, en la medida de lo posible, claro, ¿no? Claro. Pero, pues, todos somos responsables de nuestra propia felicidad, de nuestra propia productividad, porque tenemos que hacernos cargo de nuestra vida, salvo los niños, que la gente, tenemos que cuidar de ellos. De acuerdo, sí, 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 claro, claro. Y con sus cosas, porque los niños pueden hacerse cargo de ciertas cosas, lograr que sean seres autónomos. Y eso es el secreto para que una mujer sola pueda ser feliz, igual que un hombre solo. Tener autonomía y tener proyecto de vida personal, que no se debe perder nunca. Que eso es algo que en las ocasiones que ha participado Adriana aquí en nuestro espacio de vejez creativa, lo ha señalado. Tener nuestro proyecto, tener nuestras ideas muy claras de para dónde vamos. Pero yo como mujer sola, que este es el tema del día de hoy, ¿yo qué debo tener en cuenta para desarrollarme de una manera, pongo entrecomillado, de una manera exitosa, satisfactoria, mi paso por este periodo? Soledad, no sé cuánto tiempo me va a durar, no tengo la menor idea, pero ¿qué me sugerirías que yo hiciera para salir airosa de este periodo? Yo te digo, Pati, yo te digo. Tú dime, tú dime. Hazte caso a lo que tú quieres, lo que tú necesitas, lo que te gusta y busca eso. Sí. Dejar de darle gusto, que si mi hermano le gusta como soy, que si mis amigas quieren, quién sabe qué es. Hacernos caso a lo que a uno le guste, así como Benito Juárez, entre los individuos. Como entre las naciones. O sea, sí, respetando a todos los demás, pero siempre viendo dónde quieres estar. Ahí está, en estos momentos uno puede decir, yo con este grupo hoy sí tengo ganas de ir, hoy no tengo ganas de ir. No pasa nada. Haciéndote caso y dándote gusto a ti, mientras no estés pisoteando a los demás. Yo creo que esa es la receta. Oye, pero fíjate que todavía hay secuelas de una educación, Adriana, que me parece que tú y yo vivimos, de que tú no seas egoísta, piensa en los demás, oye, no seas presumida, no digas que estás bonita. Tú, porque primero los demás, tú hasta el último, todavía quedan algunos coletazos de esa teoría. Sí, y eso genera mucha culpa, ¿no? Eso genera mucha culpa. Y creo que eso tiene mucho, bueno, eso tiene un arraigo en la cultura judio-cristiana, pues ahí está el arraigo, ¿no? Sí, sí, está todavía muy arraigado. Creo que un poco menos que hace 20 años que cuando tú y yo has platicado. Cuando éramos unas jovencitas. Cuando éramos unas jovencitas. Este, o 30 años, pero pues es algo que se tiene que hablar, por eso creo que sirve estos espacios, ¿no? Para hablarlo y para decir que eso no sirve de nada. Porque nunca, esto es algo que yo aprendí desde muy chica, ¿no? Que nunca le das gusto a la gente. Nunca le das gusto a nadie. Nunca le das gusto a nadie, en realidad. Y el chiste es darte gusto a ti y en la medida que tú estés bien, puedes estar bien para los demás. ¿Qué libertad me da la estabilidad económica? Mira, no estoy hablando de la estabilidad económica como el único objetivo de tu vida, los acumular los millones, sino ¿qué libertad te da el que ganes tu propio dinero? Que generes tu propio ingreso. Pues mira, yo creo que te da una gran libertad, no en términos de los millones y tener bienes, pero sí en la posibilidad de decidir si puedes, si te llega alguien, de decidir con quién estar y no con quién tener que estar, ¿no? Uy, qué fuerte eso. Sí, sí, o sea, y tú puedes estar el tiempo que quieras estar con alguien sin que ese alguien te amenace, no una amenaza directa, pero que el separarte de ese alguien amenace tu bienestar económico. Quizá nuestras bisabuelas, nuestras abuelas no se fueron de algún lugar porque no podían moverse. Quizá, 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 ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo sí conozco incluso de la generación de nuestras mamás mujeres que se atrevieron a tener una autonomía económica. Sí. Y que pudieron, y que pudieron crecer, ¿no? Pudieron crecer. Yo conozco algunas. Entonces, para concluir, hacer lo que yo quiero, lo que me gusta y lo que siento que está bien para mí. Exactamente. Eso es una. Y otra, buscar la estabilidad económica que te permita moverte con toda libertad y no estar atenida a situaciones específicas. Y no quedarte donde no estás a gusto. No quedarte donde no estás a gusto. Escucho a mi corazón y a mi cerebro que me dice tiempo de partir. Aquí no estás a gusto, haz algo para salirte de aquí. Además, se cierran ciclos y empieza, se cierra un ciclo y empieza otro. Siempre hay algo. Cuando tú decides una cosa, se cierra una parte. Tú decides no a esto, siempre hay un sí de este lado. Siempre. O sea, no se te acaba. Pues siempre hay una oportunidad, siempre hay una salida. Pero para poder tomar el sí, tienes que hacer el no. No hay de otra. Bueno, usted nos platicará de qué se trata la decisión que usted vaya tomando. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Esto es Vejez Creativa. Recuerden que les invitamos a que se suscriban. Es totalmente gratuito y les garantizamos un video diferente cada día. Por el momento ya llevamos más de 150 y no se les olvide, estamos con transmisiones en vivo. Muchísimas gracias a Adriana Dávila. Mil gracias por tu presencia. Gracias. 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 Gracias.